Gracias a la vida que me ha dado tanto en los museos, que cuando los abro, que en verlo distingo, lo reino del blanco, y en el arco cielo, su pueblo es creyado, y en las multitudes el hombre que lo amó. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que ha dado el sonido, y en la vez del barrio, con ellas palabras, que creenso y declaro, madre, amigo, hermano, ilusor, un blanco, y la casa tuya, tu cariño y tu patrio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado una risa, y me ha dado el llanto, ha sido distinto, mi dicha de que canto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es del mismo canto, y el canto de todos que es del propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Fausto, escucha, seguimos en la lucha, Fausto, escucha, seguimos en la lucha, Fausto, escucha, seguimos en la lucha.